Muy buenas noches, bienvenida y bienvenido. Vamos rápidamente con el tiempo dedicado al mundo del deporte. Bueno, ya sabemos hoy que a las bajas, a las muchas bajas que está el Barcelona el domingo para jugar contra Granada, se suma finalmente Robert Lewandowski, un esguince de tubillo en el partido de ayer de la Champions. Le va a evitar estar en los cármenes frente al Granada. Es una buena noticia, lógicamente, para el Granado de fútbol, aunque le voy a decir una cosa, quien va a jugar en ese lugar muy posiblemente sea Ferran Torres, que está marcando casi en todos los partidos. Con lo cual, no sé si es bueno o malo que no esté el delantero polaco. Se unan las bajas ya definitivas de Pedri, de Rafinha, de Franky de Jong, son magníficos jugadores todos, pero es que el Barcelona sigue teniendo una plantilla espectacular. Con lo cual, bueno, el partido es muy complicado y muy difícil para el Granada. Ya mañana iremos a la última hora, daremos el posible anteinicial del FC Barcelona. Y en el Granada la principal novedad podría ser la convocatoria, aunque es difícil que juegue de inicio de Jesús Vallejo. Jesús Vallejo jugó el primer partido de liga y podría dar reaparecer algunos minutos en la novena jornada. Es decir, prácticamente ha estado inédito desde que comenzó la temporada. El central cedido por el Real Madrid, especialmente sensible esa línea. Y los aficionados están muy preocupados porque el club, el equipo, alcance la mayor solidez defensiva posible. Echamos un vistazo al último entrenamiento. Vemos como ya Jesús Vallejo está, no sé si en este entrenamiento tenemos ya las imágenes, Jesús Vallejo está integrado. Lleva ya días integrado con el grupo y parece que ya podría recibir alta médica, por lo tanto, a estar en la convocatoria del equipo que dirige técnicamente Paco López. Así es que, bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy también sigue la polémica en torno, evidentemente, al asunto de los abonos. Hay alguna protesta también que parece que entre algunos aficionados podía estar fraguándose y tal. En definitiva, ¿qué es lo que indica esto? Más allá de que las medidas del club al respecto de los abonos para este partido no hayan sido las más adecuadas, la pura realidad es que el equipo está en descenso y cuando los resultados no llegan y el balón no entra, al final todo es un problema. Más allá, como digo, de que las normas directivas hayan sido más o menos acertadas. Bueno, vamos rápidamente con la tertulia, vamos a analizar todos estos temas con los amigos. Al final del programa daremos una vuelta por el deporte femenino con María José Mesa para hacer un resumen de lo ocurrido en el deporte femenino durante esta última semana. Pero bueno, voy a saludar rápidamente a Carlos Villanueva. Carlos, ¿cómo estás? Marielo, mucho de verte. Querido Raimundo Pérez, ¿cómo estás? José María Medina, ¿cómo estás? Bueno, no sé, muy bien. Alberto Castro, ¿cómo andas? Muy buenas noches, muy bien. Vamos rápidamente a publicidad, nos marchamos con nuestro Hyundai, desporatomación, los nuevos Hyundai fantásticos que tenemos en la vela Andalucía con la sonrisa de Entadén, una firma 100% granadina que siempre nos acompaña con su mejor sonrisa. Y nos vamos a Micamotor porque tenemos que ver el nuevo Ford Mustang. Vamos a verlo y comenzamos de inmediato. En Hyundai te llevamos del presente al futuro. De la seguridad de la conducción asistida, al progreso de la robótica. Hyundai potencia tu mundo. Gama Ioniq 100% eléctrica. Elige conducir el coche del año en el mundo. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinas. Continúa hacia adelante. No sigas a la multitud. Solo conduce. Llegaste a tu destino. Estás en casa. Bueno, vamos rápidamente a la tertulia. Don Carlos, ¿cómo ves el panorama? Amigo. Pues la verdad que el domingo es un partido muy atractivo, Pedro. El otro día estuve yo en Levante. Pero tú, ¿cómo lo ves? Ellos traen muchas bajas, pero el Barcelona sigue teniendo un magnífico equipo. Es que yo creo que va a ser de los aspirantes a ganar en la Liga. Es un equipo muy potente en todas las líneas. Ha mejorado respecto al año pasado. Y es un equipo que con muy poco te hace mucho. Aparte, bueno, es un... Sigue teniendo niños de la cantera que juegan. ¿Cómo sacar Barcelona jugadores? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es increíble. Confían en ellos y son buenos futbolistas. Al final, la Masía es un club que siempre te está dando niños. Y tanto, igual que el Madrid. Yo te digo que para las aspiraciones de Barcelona hay que ser valiente para poner a tantos chavales. No, porque son muy buenos, Pedro. No, no, pero que es un ejemplo a seguir. Bueno, pero el Barcelona puede decir, oye, no, no, yo he hecho manos de los que tengo fichados. Sí, el Madrid lo está haciendo. O sea, el Madrid firma y, sin embargo, tiene otro negocio que es vender a futbolistas, ¿no? Y firma. Pero ellos también, económicamente, no están bien. Pero claro, hablando de vender, no vender, yo estoy preocupado, Pedro, porque el otro día estuve yo en Valencia. Y estuve con gente de fútbol, gente muy potente de fútbol. Claro, y hablando y tal, me comentan que, bueno, que Breanne Zaragoza, que a ver si llega diciembre, que eso va a salir. Yo entiendo que tú tienes que saber algo del tema, porque está la cosa de una forma que, además, que ya no son cosas que me lo dicen. Me lo preguntan como si yo fuera el representante de Breanne Zaragoza. No, te lo comento porque tú estás en un ámbito muy metido, porque a ti te llegan muchas noticias. No, 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 no. Y es verdad que yo me quedo un poco extrañado, porque ahí se habla con una facilidad. Entonces, digo, bueno, le voy a preguntar a Pedro. No, se está hablando, yo creo que se está hablando de más. Y hay gente que está hablando que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Cuando habla de... Yo los que te digo sí saben mucho, ¿eh? De Sevilla y de... Ah. Yo he leído lo de los 7 millones de euros. Eso es una verdad. Y el Granada en primera división, y eso lo ha dicho el club, parece mentira que es que hay algunos que no se enteran absolutamente de nada. Si no, algunos, alguno. El club ha dicho que, a ver, el Breanne Zaragoza en la actualidad, y suponiendo que alguien llegue en el mercado de invierno, tiene una cláusula de rescisión de 14 millones de euros. De 7 nada. Ahora, tengo que contrastar si realmente esos 7 pueden responder a que si el equipo pierde la categoría, la cláusula baja el 50%. Eso es posible, pero tampoco lo sé seguro. Lo que sí te puedo confirmar es que efectivamente el Sevilla está siguiendo a Breanne Zaragoza. De ahí a que tenga ya un acuerdo con él y que lo vaya a hacer en invierno, creo que hay una distancia. Yo creo que si el Sevilla es el equipo que finalmente firma a Breanne, que lo está siguiendo, y el partido, por ejemplo, del Barcelona, es un escaparate innegable. Entonces, realmente se va a ver al jugador si contra el equipo grande da la talla que se espera de él. Si Breanne se sale contra el Barcelona, será una muy mala noticia para el Granada. Es un contrasentido, pero es así, porque da la fuerza a todo el equipo que está interesado por un jugador Raimundo que llama mucho la atención. ¿Que el Sevilla está interesado en Breanne? Eso sí lo puedo confirmar, según mi información. Eso es cierto. Que tenga 7 millones de euros es mentira. Hoy por hoy, Breanne Zaragoza, de aquí y de cara al mercado de invierno, tiene 14. Y tengo que confirmar, en caso de que el equipo pierda la categoría, si realmente la cláusula se va a 7. Pero, en todo caso, sería en verano. No ahora. En caso de descenso. Dios quiera que eso no ocurra nunca. No remonte. Bueno, sí. Me ha hecho una pregunta muy directa a Carlos. Podía no saberla, pero bueno. Claro, es que... Perdona. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Cuando me viene la conversación, en una cena, tranquilamente, hablando y tal, y me saltan por ahí, y digo, tengo que preguntarle a Pedro porque no tenía yo esas noticias. Bueno, por si yo lo sabía. Hombre, porque yo sé que tú dices menos de lo que sabes. Entonces, hombre, yo sé que, bueno, que normalmente eres cauto para dar información, pero de ahí tienes que saber porque está muy hecho, me refiero, muy hecho, no está muy hecho. Sí, está muy encadreado. Está muy fácil para el equipo grande. Entonces, ya no sé si es 7, si es 14, no, porque ahí no se habló de dinero. Simplemente que es muy atractivo porque no hay futbolistas de eso. La cláusula de Brian, Raimundo, está en la frontera de lo posible y de lo imposible. Es decir, está en la frontera... A ver, nos gustaría más que en vez de 14 costara 20. Y que en vez de 20 fuera 30. Por ejemplo, la Real Sociedad tomó por sistema tasar a sus mejores jugadores en 30 millones de euros. Era su cláusula de decisión. Lo que pasa es que esas operaciones, si las hace un equipo español, a esas operaciones las tienes que sumar el IVA, las tienes que sumar el IRPF. Realmente, los 30 millones se te van a 36, ¿no? En caso de que se lleve el Sevilla a Brian, a los 14 le tienes que sumar el IVA, le tienes que sumar el IRPF. Como cualquier transacción nacional, José María. Entonces, no es una operación tan barata. Cuidado. Pero bueno, digo para un club español. Pero también hay muchos clubes extranjeros que se pueden interesar en él. Un jugador muy llamativo. Yo creo que el gran éxito de Granada, Raimundo, sería intentar que el jugador estuviera tranquilo en invierno y luego ver qué ocurriría en verano. Pues la verdad es que sí. Yo creo que el éxito de Granada será ahora, quedarse con Brian Zaragoza, como mínimo, hasta que termine la temporada. Y que Brian siga en ese nivel de brillante. Y que Brian siga en ese nivel, aunque eso signifique que sea más fácil que se vaya. Porque eso significará que posiblemente nos dé posibilidad de salvación. Yo quería comentar... Me parece que la herida está muy abierta después de lo de Samu. Yo entiendo que la gente ya esté muy mosqueada, porque dice, hombre, es que nos han quitado a uno y ahora nos van a quitar a otro. A mí si me dan elegir entre Samu y Brian, me quedo siempre con Brian. Claro. Y yo entiendo que... Son jugadores distintos, pero... Yo entiendo que Samu está bien vendido en 6 millones. Otra gente entiende que no. Sin embargo, Brian en 14, no nos quedaría otro. Pero no es atractivo. Ha salido baratillo. Ha salido baratillo. No. Ha salido baratillo. Yo creo que no. Ha salido baratillo. El tiempo da y quita razón. Yo a Samu le veo potencial. A mí me parece buen futbolista. Lo que pasa es que tiene que hacerse y estar de suplente. Aquí hubiera jugado toda la temporada, José María y Alberto. Aquí ha jugado toda la temporada y ahora va a ser suplente no sé cuántos años, pero algunos seguro. Sí, le hubieran... Yo creo que aquí podría haber sido hasta titular y haber disputado. Seguro. No habrían contado con otros. Si no hubiera venido Lucas Bolle, pero bueno, a lo mejor Samu tenemos que verlo. Que nada, si queremos hacer algo en un futuro, lo que tenemos que aspirar es a hacer por lo que hace el Celta. Yo es que me la envidia, ¿no? Celta tiene ahí. Ahí tiene al Aspa ese toda la vida. Sí, sí. Pero es que Aspa puede jugar donde quiera del mundo. Salió. Pero Aspa, tenemos recorrido Liverpool, Sevilla. Pero no le fue bien. Pero bueno, pero se va a hacer. Pero vuelve. Son futbolistas y hay equipos que mantienen a los jugadores. Villarreal mantiene a los jugadores. Que nosotros somos vendedores, somos vendedores. Pero ¿qué queremos? Está en primera. Que somos equipos vendedores. ¿Y por qué no aspiramos a mantener que tenga que cobrar un jugador? Y eso es una buena gestión. Se le paga un jugador lo que tenga que cobrar. Un ejemplo más cercano a nuestro presupuesto, José María Osasuna, por ejemplo. Se le paga lo que tenga que cobrar, se le pone sus cláusulas como tiene que ser. Y eso va a venir en ingresos. Porque si no tienes buenos jugadores, no va a tener ingresos. Sí, Raimundo, te he cortado 20 veces antes, perdona. No, no, quería decir que yo quería añadir, aparte de todo esto, Vaya. Ahora vamos al partido de Barcelona y a la reventa. Y a la reventa, sí. Y a lo bueno que hay mucha polémica. Yo creo que hay mucha polémica y creo que con razón. Quiero decir, yo he oído a representantes del club hablar y realmente me ha parecido lamentable las explicaciones que han dado de cara al tema de la reventa. Primero, porque creo que es poco elegante con el Granada Club de Fútbol. Porque esto no se hace ya en ningún sitio prácticamente de Europa. Se hace en Real Sociedad, Bilbao, Real Madrid. Todos permiten la sección de su abono. Explicaciones que ha dado hoy en Onda Cero a petición mía al director de comunicación del Granada. Es decir, que no es que él se ha puesto en contacto conmigo. Yo le he pedido que diera una explicación al respecto de eso. Raimundo, en virtud de las condiciones que aparecen en la venta de los abonos. Ahí es donde yo iba. Es que yo creo que también ahí ha estado desacertado. Porque yo he visto las condiciones que pone Granada y lo que pone desde luego es prohibida la reventa. Que evidentemente no tiene ni que decirlo porque esto es por ley. Todos estamos en contra de la reventa. Y luego habla de las secciones. Y la cataloga dice que las secciones se harán conforme a la reglamentación del club. Pero el club no ha ido de reglamentación de las secciones. Solo hay un apartado exclusivo para las secciones onerosas. En los que tú puedes ceder, el club se lleva una parte y tú otra. No habla de las secciones gratuitas. No las establece. No las establece. Con lo cual, aquello, la ley más o menos, digamos un principio. Que aquello que no está prohibido por ley, se puede hacer. Y en este caso, entonces, ahí también creo que está un poco desacertado. Sí, pero Raí, es que cerrando un poco, bueno, comentando un poco, abundando en el tema de las declaraciones de Viola esta mañana o esta tarde en radio, a mí me ha parecido que parecía que estamos hablando de un club de tercera división o de preferente. Empezar ya a dudar. O sea, no es que si la entrada se la cede el padre al hijo... Eso lo hacen muchos clubes de primera del fútbol español. Cuidado, ¿eh? No, no, pero vamos a ver. Bueno, Pedro, estamos pidiendo... En el Real Madrid tú no puedes hacer esto con otro, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Pero, pero, vamos a ver. Si te piden que hayan identidad en la puerta... No, si te piden que hayan identidad en la puerta, tú no entras. Pero, Pedro, tienes que comunicarlo antes. Bueno, exactamente igual que ha dicho el club. Es decir, lo que ha dicho Viola hoy en Onda Cero es, si tú comunicas esa cesión en taquilla, esto es, al club, tú puedes entrar con esa cesión. No ha dicho exactamente eso. Lo que ha dicho, si tú comunicas y hay alguien que ve que aquello es correcto... Pero a mí me lo ha dicho, a lo mejor no lo ha expresado de la mejor manera. Eso es otra cosa. A mí me lo ha dicho en privado y es lo que ha querido decir hoy en el programa. Sí, pero lo que yo he entendido también, yo lo he entendido igual que Ray, creo, es que había que justificar esa cesión gratuita. Bueno, a ver. Y a mí eso ya me parece entrar en el que tenemos que estar justificando el por qué se la cedo a un amigo, el por qué se la cedo a mi hijo. Ya estamos en un mundo... Ojo, el club tiene que decir, aquí se puede entrar libremente con la entrada o no se puede entrar con la entrada. Pero entrar en medias tintas de sí, pero si voy a la taquilla y aviso y como en el call le doy un justificante de que estoy malo para que vaya al otro, a mí eso me parece, sinceramente, del club de no estrategoría. Yo lo que creo, Alberto, es que el club, por intentar atajar el tema de la reventa, que entra dentro de su obligación, pero que es un hecho más de la policía que del Granada Cuda de Fútbol, las cosas como son, se ha metido en un jardín y ha cabreado a mucha gente. Claro. Ya está. Yo creo que eso es lo que... Yo creo que no lo han hecho con mala voluntad, pero al final... Pero no sé que se han equivocado desde el principio. Le han dado al aficionado. Pues yo creo que vamos... Desde el principio se han equivocado. Le han dado a cada aficionado... La solina, para... Un papel que es la entrada. No entiendo. Pues yo creo que tiene un trasfondo muy directo y se le ha visto el plumero. Desde el principio lo que van buscando es obtener un beneficio de tu entrada, de aquel socio que no puede ir a Barcelona. ¿Por qué? Porque en principio empezaron a vender las entradas sin nombre y ahora dicen con nombre. Pero tú verás que de verdad... Con nombre, pero ¿qué están buscando? Que 30 no vayan, ¿por qué con nombre? No es que tiene que ser con nombre para que no revendas, porque no puede revender. Vamos a ver, si cualquier aficional fútbol, cualquier persona va el sábado por la tarde, a partir de mañana a las 2 que ya se termina lo de la compra para los socios. A sacar la entrada, le dicen, deme usted su nombre, Pepito Pérez. Y le pone en la entrada el nombre, no. Y tú ahora compras la entrada y se la da a quien quiera, se la vende a quien quiera. Si es identificativo o no, el objetivo es queda libre, queda pacante. Por eso es mañana hasta las 12, ya después no va a poderlo sacar, cuando es muy fácil. ¿Y por qué no los ha cruzado por la tarde? Si le di al ordenador, en dos minutos saqué la entrada. Pues de gracia, no es impedir la revenda, es eso. Por eso es un maltrato. Y que la gente está cabreada primero. Y se creen que los aficionados son tontos, pero lo que están buscando es estar maltratando al abonado otra vez. Porque viene de atrás, claro, lo que dice José, es que viene de atrás. Viene porque has tenido que pagar por este partido cuando el año pasado te dijeron otra cosa y ahora cuando llega el partido te dicen, no, tienes hasta este día para comprarla, si no me la quedo yo. Yo creo que es casi más torpeza de las declaraciones que de lo que quieran sacar más o menos de la entrada. Pero yo voy allá, Carlos. Lo que yo veo es que cuando ponen media tinta y empiezan a dudar y digo, pero no digo, no tienes que preparar una respuesta. Pero la culpa no es de viola, la culpa está arriba. A partir de ahí, lo primero, como ha dicho Pedro, que la reventa está prohibida. Lo segundo, que el Granada nos dice, yo no he visto al Madrid diciendo la reventa está prohibido, porque no pega. Es una cosa tuya. Quien haga más la reventa, que le quiten la entrada. Y si no, si se pone tan exquisito, es tan sencillo, pone un guardia, uno por uno, DNI, entrada, DNI, y eso no lo van a hacer. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es más torpeza, como has comentado tú, que realmente quieran ganar más. Cuando hay tanta gente cabreada, porque la verdad que he percibido que hay mucha gente enfadada, algo se ha hecho mal, está claro. Eso es innegable. Pero que, por desgracia, este año, y no es viola el que tiene la culpa, es viola el que tiene el portavoz. Bueno, el hombre ha dado, yo le he pedido que intervenga, que le dé una explicación, y la ha dado el hombre de la mejor manera. Ha dado la explicación que ha podido, pero que la torpeza y la equivocación, una vez más esta temporada, viene de más arriba, y todos sabemos de quién es. Que este año no está dando pie con bola. Alberto, que la gente, vamos a dejar la victoria, la gente no le perdona al club, que se haya cobrado por el Madrid y por el Barcelona. Cuando el año pasado se prometió otra cosa. Vamos a hablarlo así, claro. No, pero no es cobrar por el Madrid y el Barça. Es por no decirle a la gente, o sea, por engañarle a la gente el año pasado. Bueno, eso, eso. Pero es que no es por cobrarle por el Barça, no. Eso es lo que te quiero decir, que se prometió que se iba a vender el Canel en las mismas condiciones y luego han aparecido... 60 euros más. Yo creo que haya ido torpesa también. Ahí es donde está la gente pasándole factura por este asunto. Y sobre todo lo que te has dicho, que no gana. Porque si a lo mejor ganara el Granada y estuviese en una posición atractiva, lo mismo a los 60, dice bueno. Claro, se ha juntado todo. Yo creo que si, Alberto, que si hubieran explicado, quiero decir, esto del abono, si tú te sientes y dices, uy, usted, nos hemos equivocado, no podemos dejar de cobrarle esto porque es que nos vamos a la vida. Lo que realmente la gente piensa, Ramón, es que además de que me hacen pagar el suplemento, no se lo puedo dar a mi prima, a mi hermana y tal, que le generan problemas. Esa es la historia. Ahí el club falla. Y el club se equivoca porque el club no tenía que haber dicho nada. Oye, mire usted, entras con lo que... Y que venga quien le dé la gana, como ocurre en cualquier partido de liga. Y perseguiremos la reventa y punto, que es lo que hay que perseguir. Pero fíjate, fíjate la situación. La reventa que la persiga es la policía. Claro, la policía es la que tiene que seguir. O la hacienda que hay, la policía tampoco, la hacienda. Tú fíjate la cuestión, cómo está esto, que una semana trascendental que jugamos contra un fútbol escuro de Barcelona, estamos hablando de la reventa y la primera vez, yo es que no me acuerdo que venga alguien aquí a hablar. Bueno, menos más, igual estaríamos hablando de cuántos goles nos van a meter. Bueno, es que igual es hasta bueno, igual es hasta bueno. Pero vamos a ver, es que para una vez que sale, un representante del Granada, a hablar, que sale contigo, ¿vale? Habla de la reventa. No, mire usted, hablo usted del fútbol. Sí, pero que me lo estáis espantando, coño. Hábleme. Para una vez que nos dan una entrevista, lo vayas a poner verde. Y el hombre lo ha hecho con toda su buena intención. Y yo creo que Antonio se ha explicado bien. Lo que pasa es que lo que ha dicho no ha gustado. Porque ya está, por la gente estaba esperando otra cosa. De los formulistas, de los lesiones, ¿quién puede jugar? Escúchame, José. Pero sí ha dicho, y eso para los que no hayan podido, no escuchen habitualmente el programa Deportivo Onda Cero, sí ha dicho que si se va previamente, no al torno de entrada, no, previamente a taquilla y se dice, oye, mira, que yo no voy a poder ir, que le voy a ceder el abono a mi hijo, a mi hermano, a mi primo o a mi padre. Oye, y va previamente a taquilla, se lo van a hacer, se lo van a dar, le van a hacer el plazo y va a poder prestarle el abono. Pero eso es irrealizable. Primero porque lo han dicho cuando ya llevan vendidas 15.000 entradas. Y ahora es que hace la gente... No, 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 pero lo pueden hacer a posteriori. Yo he querido entender que se puede hacer a posteriori. A mí me suena, Pedro. Creo, creo. A mí eso me suena una justificación. Pero bueno, que la gente se informe en el club, que no quiero tampoco comprometer nada. Cuando nosotros queremos online, para no tener que sacarlo, para no tener que ir a taquilla, ahora vamos a tener que ir a taquilla. Tienes que ir a taquilla. A ver si al final la culpa me van a echar a mí, que ya me conozco yo. Otra cosa es que te dijeran, mande usted un correo al club, mande usted a través de una plataforma al club y comuníquelo automáticamente como se hace en otros clubes. Que se han equivocado. No, la culpa lo mismo es de Paco López. Lo mismo que venimos con la culpa es para el domingo de Paco López, ¿sabes? Es lo único que le falta a la criatura. Bueno, a ver, cuatro sesiones de este mundo con su carnet. Vamos a ver al amigo Pablo Grande de la Calle de la Mar, su fenómeno inmobiliario. Oye, vamos a tomarnos un café en Puerta Bernina, esa altísima repostería que tenemos en los diferentes establecimientos. Es una empresa familiar, 100% en Granadina, Puerta Bernina. Establecimientos que tienen en la capital y en el área metropolitana, ahora también en Jaén. Que abrimos una magnífica cafetería, pastelería. Y vamos también con la Fiorentina. La Fiorentina ya puede usted reservar la comunión de su hijo o de su hija. La Fiorentina Kiss, una magnífica idea para que ustedes disfruten y sus hijos también. Lo vemos rápidamente y continuamos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda, está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y, por supuesto, nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción, porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. Sobran las palabras. La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí, los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado, con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y, si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina. Un lugar especial para toda la familia. Señor, un lugar fantástico van a celebrar las cosas de sus hijos, las comuniones, los cumpleaños, etcétera, etcétera. Bueno, don Raimundo, ¿todas cómo viene el Barcelona? ¿Tenemos alguna posibilidad o no? Yo creo que sí, sinceramente creo que sí, porque es verdad, vamos a ver, el Barcelona, si tenemos que tener tantos porcientos, evidentemente la mayoría, es que el Barcelona va a ganar, seamos lógicos y sensatos. Pero tal como viene el Barcelona, con las bajas que viene, creo que hay alguna posibilidad. Oye, con la cesión de los bonos al Primo Arte de Guad, hay Primo Arte de Guad que lo que son es que es del Barcelona y van a animar a Barcelona. Lo digo para que lo sepáis, ¿eh? Habrá de todo. No, hombre, es que voy a ver si me escapo por la osión, pues me habéis puesto verde, habéis puesto verde. Nunca se anima, pero luego saltan de los asientos cuando hay un gol. Y de camino habéis puesto verde. Siempre saltan de los asientos cuando hay algún gol, algún lugar. Bueno, pero yo digo que muchos de los que están buscando que les cierran el asiento, esos son del Barcelona. Sí, pero para eso tiene que marcar un gol. No son del Granada. Pero para eso tiene que marcar un gol. Aviso, José María, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero para eso tiene que marcar un gol en Barcelona. Que a ver si este domingo, si es posible que no haga ninguno. Porque si no haciendo goles, ya no se canta goles. El problema es que estamos a tres o cuatro goles por partido, ¿eh? Yo voy a estar allí si Dios quiere y no me muero antes. Ya te diré yo cuánto veo en la tribuna levantándose con los goles de Barcelona. Pues entonces que no marque el Barcelona. Porque no tendrá la culpa que él se le marque. ¿Y qué quieres, que bajes yo a jugar de defensa? No, pero te lo digo más bien por eso, porque estamos recibiendo tres goles mínimos por partido, ¿eh? Entonces lo importante es eso. Luego me sacáis otra foto de la que me ponéis en el grupo. Mi duda es del partido, y lo digo completamente en serio, si Paco López volverá a utilizar la táctica de tres centrales que acostumbra sacar en partidos con rivales de alto nivel. Es probable, es probable. Es mi gran duda. No lo descarto. Lo utilizó en el Calderón, luego lo utilizó y no le salió bien en la noeta, creo que fue. Lo que pasa es que por muchos centrales que ponga, evitar que de Barcelona te marque es muy difícil. Pero es que si tú le pones tres centrales y te metes atrás, en vez de atajarlo antes de que lleguen al área, es que no le trae ese punto y uno por delante. Pero no con el Barcelona, sino con todo el mundo. Tiene que poner un cierre por delante. Pero no meterlo. Los pones detrás y en línea, pues ya está. Mi opinión es que este partido está de allá por el partido. Mi opinión es que este partido es de los que puede arriesgar. Puede salirte más y perder, pero yo creo que es de los que hay que arriesgar. Mira, el Barça de hace cuatro o cinco años era un Barça regular que sabía que te iba a ganar. Te podían meter cuatro, dos o siete, pero te iba a ganar. Yo lo que sí veo el Barça de ahora, incluso el Madrid de ahora, que es un equipo más irregular. Es decir, antes estos equipos acababan con 100 puntos. Con 100 puntos, 98 puntos. No perdían casi puntos de la temporada. Ahora las ligas están ganando con 80. Se dejan muchos más puntos por el camino. Ante equipos de media parte de la tabla y baja. Y aunque aún así, Pedro, es un partido donde se puede atacar. Alberto, el Barcelona sigue teniendo una pólvora. Mira, que no es el mejor equipo de los últimos años, Carlos, pero sigue teniendo una pólvora. No, 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 es indiscutible. Y se juntan dos cosas, Pedro. Una es la facilidad que tenemos en defensa. Y dos, que viene el FC Barcelona, uno de los mejores FC Barcelona de los últimos cuatro años. O sea, ahora mismo he hecho un equipo del FC Barcelona muy competitivo. Y yo, no perdiendo por menos de tres, estoy contento. O sea, 0-2, contento. Fíjate que hay poco el estudio. Yo doy por bien empleada la entrada, sea usted del Madrid, del Barcelona, o sea del Atlético de Madrid o del Valencia. Doy por bien empleada la entrada por ver jugar a algún dogan ese. Yo creo que lo que hay que pedirle al Granada es que compita de nuevo este partido, como ha competido en casa a los demás. Quizás Girona hubo un momento mal, pero que compita, que veamos un partido en el que el Granada, oye, dentro de que el Gran Barça, de gran presupuesto, que compita y que esté ahí. Yo creo que es lo que le pedimos a los aficionados. Os voy a dar tres futbolistas para el Granada Club de Fútbol. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero por lo menos seguidlo. Uno es Oriol del Levante, medio centro, ¿vale? Otro es... Está hablando del filial del Levante, ¿no? No, no, estoy hablando del Levante. Del Levante actual. Sí, es un medio centro. Pero que proviene del filial. Oriol, yo no conozco a ningún filial. Sí, se llama Oriol Rey. No, Oriol Rey, el del Mirandés, sí. Vale, futbolista de medio centro. Creo que no hay ningún niño, ese ya lo conozco. No, 25 años. Sí, sí. Marca la diferencia en el centro campo, juega con una claridad muy buena. Sí, sí, sí. Otro es Pascual, el once del Villarreal. Y en centrar, que nos hace falta, mucha falta, Antonio Espigares. Sí. Y es granadino. Granadino del filial del Villarreal. De los buenos. Pero observad esos tres futbolistas y seguidlo durante este año. Antonio Espigares será futbolista de primera edición. Muy bien. Pues nada. Hay que decir que no es sobrino de... Yo no tengo nada que ver. O sea, Carlos del Villarreal le dio cuesta trabajo. Yo no tengo nada que ver con... No, es un buen futbolista, lo conozco y está haciendo buena temporada. No, no, que lo siga la gente, que lo siga, son tres futbolistas. ¿Qué edad tiene? 18, 19, ¿no? 18 y 11 meses. Y 11 meses. 25 años, Oriol. Jor, muy, muy profundo. Y Pascual, 21 años. Pertenece al Villarreal. Cuatro años sigue y tal, igual que Pascual. De palabras mayores. Gracias, Raimundo. Mariela, mucho bebé. Adiós, Carlos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. José María. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato. No se vaya. Bueno, vamos a hablar con María José Mesa, Deportes Femeninos. ¿Cómo hemos tenido la semana? María José, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar aquí una semana más. Y la semana ha sido más bien regulera. Vale, vale. Bueno, María José nos trae un resumen de cómo ha ido el deporte femenino de toda la semana con independencia de que en un momento determinado tengamos que abordar algo referente y destacado del deporte de la mujer, ¿no María José? Exacto. Venga, cuéntame. Pues empezamos por el Sima, que es el Granada Fútbol Sala, que debutaba este pasado fin de semana. Comenzaba la Liga, División de Honor Femenina de Fútbol Sala, en la que además este año tenemos otro equipo granadino, que es el Albolote Futsal. El derbi se lo terminaron llevando las chicas del Granada Fútbol Sala. Fue un partido muy ajustado, 1-2, con un partido... En el mítico pabellón murado, ¿no? Exacto, en el mítico pabellón murado y además un partido en el que se nota que ambos equipos están... es primer partido de temporada, fuera de forma y con necesidad de rodaje. Muy bien, muy bien sobre todo para el Fútbol Sala Granada, que ya sabemos que aunque no lo quieran decir con la boquita pequeña, pero el año pasado estuvieron a punto de ascender, evidentemente a uno de los rivales a batir por parte del resto de equipos. Y bueno, el debut de las Alboloteñas, pues aquí con un equipo de los más complicados y al final, pues bueno, fueron capaces de contenerla. Muy bien. Y esta próxima... Oye, las tres hermanas con las que hablamos el año pasado, ¿te acuerdas, no? A mí me impresionó cómo jugaban, sobre todo una de ellas. Además, volveremos a hablar... Qué buena que era, ¿eh? Volveremos a hablar de ellas este año, porque además han estado este verano con la selección española y realmente son... las tres son perlas del Fútbol Sala, no del Fútbol Sala Granadino y Andaluz, sino del Fútbol Sala en general. Del Fútbol Sala Español. Así que volveremos a hablar de ellas. Bueno. Esta semana el Sima viaja... o sea, recibe en casa al Nervión de Sevilla. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue. Muy bien. ¿Balón Mano? ¿Balón Mano? Bueno, pues en Ciudad de Granada hay balón mano. La semana pasada ganaba fuera de casa y, bueno, afrontaba el partido en casa con expectativas, pero al final no terminaron de salirle las cosas y cosecharon una nueva derrota. Bueno, y cargaron son partidos televisados por 37, los partidos de casa. Ahí está. Los partidos de casa se emiten desde aquí, con lo cual se pueden ver tanto en directo como luego en las redifusiones y además se quedan ahí finalmente. Dependen del club Fundación Club Broncexto Granada y, bueno, pues muy bien tienen esa unión, esa sinergia importante con el club granadino. Recordemos que son nuevas en la categoría, que está recién comenzada la liga, que hasta ahora cuentan con dos derrotas y una victoria y, bueno, la próxima semana viajan hasta Córdoba para enfrentarse al DEZA, CBM, y el sábado, el sábado por la tarde a las 7 y media, bueno, pues a ver qué tal, a ver si se traen algo positivo. Recordemos que, evidentemente, como equipo recién ascendido, su objetivo fundamental este año, además tuvimos aquí al presidente justo antes de comenzar la liga, su objetivo fundamental es poder mantenerse en la categoría y ser capaz de conseguirse. Qué bonito el balonmano y qué bien juegan, ¿eh? El balonmano es un deporte, además, es un deporte que hubo un momento, si es verdad, porque recordemos que España ha sido y sigue siendo una potencia mundial en balonmano, que creo que ha sido poco, lo hemos querido poco, de que es un deporte, además, súper explosivo, muy rápido, es un deporte muy divertido de ver, muy divertido de ver y creo que deberíamos de, todos deberíamos de darle un poquito más de cariño porque, además, en los partidos de balonmano son muy amenos, son muy rápidos. Le estoy viendo, le he visto algún partido y me encantan cómo juegan, ¿eh? Lo recomiendo. Sí, juegan muy bien, además, bueno, pues, ya sabemos que ya estamos hablando de una liga en la que los partidos ya empiezan a ser con mucho espectáculo, con mucho espectáculo. Se nota mucho la diferencia del año, de la temporada pasada esta. Bueno, me ha dicho que juegan en Córdoba, ¿no? Juegan en Córdoba, el sábado por la tarde, bueno, desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo, la semana que viene contaremos qué han hecho. Y luego sí, la mejor noticia probablemente del fin de semana. La mejor y la única, ¿no? La única, la verdad es que es la única. Viene de Guadalajara y nos la trae nuestra campista, nos la trae nuestra campeona del mundo de Kempo, Laura Esteban. Este fin de semana se jugó, iba a decir, se disputó un trofeo internacional que se llama Copa Pro, en el que acudieron representantes de varios países y decir que, bueno, pues que nuestra Laura cosechó cuatro oros, con lo cual tanto en Cata Antigua como en lo que es combate, terminó imponiéndose y sobre todo teniendo en cuenta que está recuperándose de una lesión de cruzado sin haberse operado, que está siguiendo un tratamiento sin haberse operado. Pues nada, lo mejor de todo, yo he tenido ocasión de hablar con ella esta semana. Tienes que tener los cuadrices como una piedra. Exacto, es que está muy contenta porque no va a tener que pasar por quirófano, está muy contenta con el proceso y además, pues evidentemente, pensando ya en tanto en el campeonato de España como en el nuevo campeonato del mundo, muy feliz porque por lo menos va a poder ir a competir plena de... Pues mucho ánimo a Laura, a nuestra campeona de Kempu. A nuestra campeona de Kempu. Y ahora ya entramos en... En el Granada Club de Fútbol. En el Granada Club de Fútbol, que realmente tiene... va a disputar en menos de dos semanas cuatro partidos. El sábado pasado recibía al Eibar, el Eibar recordamos que era el equipo recién ascendido. Ha sido una semana nefasta, porque derrota en casa y derrota afuera. Además, una semana nefasta que personalmente me apena mucho porque han jugado muy bien. En Eibar, o sea, contra el Eibar, terminaban perdiendo uno a dos. Yo ya aquí dije que el Eibar era un equipo muy rocoso, muy defensivo. Realmente, el Eibar tuvo dos ataques que fueron dos goles. Mala suerte, sobre todo el primero, porque fue una jugada en la que se le escapa el balón a la portera y termina entrando a Sandra. Y el gol fue un golazo de cabeza de Lauri, pero al final la pena es que son tres puntos que la tendrían en los primeros puestos de la tabla y sobre todo para lo que viene ahora asumirlo con tranquilidad y no pudo ser. Y en el encuentro de ayer, que de ese encuentro sí tenemos imágenes y tenemos declaraciones, ayer terminaban perdiendo uno a cero con el Atleti Club. El Atleti conseguía hacer su gol en el minuto 15 y es verdad que el Granada no dejó de intentarlo, pero es cierto que se le atragantó la defensa. Los equipos vasco femenino son ultra defensivos. Juegan el Lezama, ¿no? Jugaron el Lezama, eso sí es cierto que es... La mítica, el mítico lugar de la cantera. Exacto, es un... De Lezama. Yo tuve la suerte de viajar con el equipo cuando estuvimos la otra vez en Primera División. Además tiene un campo principal magnífico, maravilloso. Pero la instalación en sí... Está jugando a la Morevieta, Segunda División A. El tratamiento que te da el Atleti, no ahora que el fútbol femenino está a otro nivel, sino yo estuve hace 10 años y la verdad que... Lleva mucho tiempo creyendo en él, ¿no? Sí, sí, no, además probablemente sean los primeros, aunque luego haya otros que tengan grandes títulos, son los primeros que empezaron realmente a creer en el fútbol femenino. Había muchísimo público, pese a ser un día entre semana y a la... Y la Real también, ¿no? Y la Real, los equipos vasco en general, ¿no? Sí, y a las seis y media, fue a las seis y media de la tarde el partido. El Granada jugó bien. Para mí, personalmente, creo que el empate hubiera sido un resultado justo, porque tampoco consiguieron la Granadina tener ocasiones muy, muy claras. Jugaron, controlaron, mantuvieron y sobre todo hubo un momento de arreón del Granada, o sea, del Atleti que consiguieron controlar. Aquí vemos a tres jugadoras del Atleti que son campeonas del mundo sub-19, con lo cual, bueno, pues tuvieron... Campeonas de Europa, perdón, sub-19, le hicieron su reconocimiento, porque ayer era el primer partido que disputaba el Atleti en casa. Como digo, un partido bronco, o sea, un partido rocoso, un partido complicado, y un partido en el que, bueno, pues finalmente nos quedamos con lo positivo, y es que el Granada está dejando muy buenas sensaciones. Estamos viendo que puede ir a más en la competición, pero lamentablemente no consiguió sumar. Podemos escuchar las declaraciones de una de las capitanas, de Marta, y también a Roger en la mesa. Del técnico. Vamos a verlas. Creo que el equipo ha hecho un buen partido, que se ha luchado hasta el final por conseguir algún punto. Es verdad que su gol en la primera parte no ha hecho daño, pero creo que el equipo ha seguido luchando, han seguido intentando el gol, y bueno, yo creo que es triste por no haber conseguido ningún punto, pero contenta con el trabajo del equipo, y creo que es el camino que tenemos que seguir. Bueno, pues la clave creo que aquí en primera división los goles y los fallos cuentan mucho, y ellas han tenido esa oportunidad, las han metido, y nosotras arriba, es verdad que no hemos conseguido materializar las nuestras, pero bueno, como te digo, contentas por el trabajo del equipo. Muy bien. Tenemos también a Roger en la mesa. Sí, tenemos también a Roger en la mesa. La declaración del técnico de Granada, Club de Fútbol. Dar la enhorabuena al Athletic por esos tres puntos. La verdad que es muy bonito venir siempre aquí a Lezama, ante este gran club, y sobre todo de Sarla, la mayoría de las suertes para lo que queda de la temporada. Insisto que hoy ha sido un partido muy bonito. Hemos intentado presentar ante uno de los clubes grandes de la Liga F nuestra personalidad, hemos intentado tener el balón, pero es verdad que durante los primeros minutos de partido el Athletic ha podido meter un ritmo de partido que no hemos sabido dominar cuando no teníamos ese balón, cuando estábamos en momentos de recuperación con demasiados espacios en nuestro centro del campo, y es un equipo que cuando puede circular, puede completar, y sus centrales pueden por esas líneas, pues te golpea muy fuerte. Entonces alcanzaban zonas peligrosas con facilidad y en 16 minutos nos ha metido otros centros laterales y en uno de ellos ha llegado el gol. Pues bueno, ante eso, no controlar esos momentos donde nuestro adversario podía ser dominante, donde podía tener el balón y conquistar zonas con velocidad, cuando hemos podido rejostar un poquito más que Zubieta, no pudiera conquistar esas zonas y poder sacar rápido fuera para Nevado o el Spru, pues el equipo creo que ha sufrido más de la cuenta. Cuando hemos podido tener el balón, no nos hemos encontrado cómodas, pero ya hemos con un 1-0, y creo que el Atlético, por supuesto, es un equipo que con tanta experiencia en primera, pues sabe competir muy bien esos minutos. Muy bien, María José. Lo único que decir, recordar, que este sábado juegan un partido muy complicado, a principio de temporada pensábamos que no iba a ser tan complicado, juegan con el Madrid Club de Fútbol, que recordamos que es el tercer equipo de Madrid, que no es el Real Madrid, juegan con el Madrid Club de Fútbol y juegan en casa, en el estadio... Uy, el niño, ¿cómo se...? ¡Ay, que se me ha ido el nombre! ¿El mítico jugador del Atlético de Madrid? En el estadio de Fuenlabrada. ¿Cómo se llama el jugador? Fernando Torres. Exacto, en el estadio. Juegan en el estadio, bueno, broma, aparte, el Madrid Club de Fútbol ha ganado, ha goleado en los dos últimos partidos, ganó 1-5 la semana pasada al Sevilla y ayer terminaba ganando 6-1 al Eibar, precisamente. O sea, que realmente va a ser un partido muy, muy complicado. Y me adelanto porque el próximo miércoles tenemos segunda ronda de Copa de la Reina, viajan hasta Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Balear, evidentemente es un equipo que está en tercera ref, con lo cual el partido debe de ser... Sigue siendo único partido, ¿no? ¿Hasta qué eliminatoria es único partido? Hasta cuarto es único partido. No, miento, miento, hasta cuarto no. Sí, hasta cuarto, luego ya son semifinales y finales es una página fort. Sí, como en el masculino. Exacto, igual que en el masculino, el mismo formato. Eso es. Así que ya está. Pues muy agradecido María José. Pues nada, a ver... Nos lo ha explicado todo fenomenalmente bien. A ver si la semana que viene vengo con mejores noticias. Hace un trabajo cada semana María José Mesa, extraordinario, con el deporte femenino, nos trae un repaso de todo el deporte, de todas las deportistas femeninas que hay en Granada. Y si alguna no se ve reflejada, que nos lo diga porque se nos puede escapar. Que nos llame, que acudimos y le damos el seguimiento que realmente merece. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, nos marchamos a bordo de nuestro Subaru de Esporte a Moción con la sonrisa de Dentadén. Nos damos una vuelta por Motor 2 para ver el nuevo Jeep. Fantástico y maravilloso donde los haya. Les recuerdo que en la Fiorentina pueden preparar ya la comunión de su hijo o de su hija. Que tienen la Fiorentina aquí. Es un lugar especialmente dedicado para ellos, para sus hijos. Mientras vosotros disfrutáis de su magnífica cocina. Y también nos vamos disfrutando de la altísima repostería de una firma familiar y 100 por 100 granadina como es Puerta Bernina. Les deseo que tengan una buena noche y nosotros volvemos mañana. Abrazo fuerte. Hasta mañana. Adiós. Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Dentadén, 100% electric Jeep Avenger. construido para el mundo real. La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí, los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina, un lugar especial para toda la familia. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. Sobran las palabras.